Hola que tal amigos y bienvenidos a otro episodio mas de Resident Evil 4 aquí por Sky Game Y bien vamos a continuar en este fabuloso gameplay Checamos el inventario para ver que artículos tenemos Aquí hay 6 granadas cegadoras, 4 granadas incendiarias Y de este lado tenemos 2 granadas de mano, muy bien Tenemos equipada la castigadora y también cabe señalar que no tenemos Ya casi nada de espacio para seguir recolectando estos artículos Subimos de momento aquí las escaleras y también lo que vamos a estar checando es el mapa Muy bien, estamos ubicados en esta zona El punto de destino sería este, de este otro lado Ok, hay que subir, cruzamos 1, 2, 3, 4 puertas a la izquierda Ok, recorremos un camino muy estrecho y llegamos al punto de destino Muy bien, si mal no estoy, ese lugar es la iglesia Recuerden que tenemos como misión principal o primordial el poder rescatar a la hija del presidente Y lo más probable es que se encuentre ahí en esa iglesia Muy bien, seguimos avanzando de este lado Encontramos, oh perfecto, hierba verde Pero como lo había dicho anteriormente Tenemos todo el espacio del inventario ocupado Entonces lo que vamos a estar haciendo es combinar esta hierba con esta otra que tenemos aquí Muy bien, y tenemos ya por aquí hierba verde por 2 Ok, eso es lo que vamos a estar haciendo ya que el espacio del inventario está muy lleno Si, si mal no estoy, es por aquí por la izquierda Y aquí tenemos una cinemática Uy, 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 se viene algo grande Qué tipo más rencoroso es la verdad Uy, 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 qué es eso Y ese ogro Ah, mira qué agradecido Órale papá ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ok, ok, ok Al parecer aquí tenemos ya un jefe Un jefe un poquito grande El cual sí se nos va a dificultar Tenemos munición de pistola Y por aquí tenemos hierba roja Pero no tenemos espacio ¿Será que la pueda combinar? Vamos a ver Combinar con esta mezcla de hierbas Solo se mezcla con otra hierba verde Rayos, rayos, qué hacemos, qué hacemos Muy bien, entonces de momento la vamos a dejar aquí Y vamos a seguir avanzando Para poder hacer más espacio en el inventario Uy, 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 uy Este tipo me da un poco de nervios ¿Qué vamos a hacer? De hecho, vamos a utilizar en este momento La... La TMP Vale, la vamos a equipar Porque... ¡Oh, rayos, 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 rayos! Eso estuvo cerca ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Voltea, Leo, voltea Y este tipo ya arrancó Ya arrancó un árbol y se viene con todo Tranquilo, amigo, tranquilo La verdad, mira Te soy sincero Yo no... ¡Uy, uy, rayos! Me dio de lleno ese golpe Y aquí es donde vamos a estar utilizando Las mezclas de hierbas B, R, A Para poder subir toda la salud de Leo Amigo, créeme Yo no fui el culpable ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora, y ahora ¡Max! Bien, bien, bien Vamos, perrito Si te acuerdas, ¿verdad? ¡Oh, rayos, 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 rayos! ¡Ese estuvo cerca! ¡Oh! Tranquilo ¡Oh! Vamos, 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 vamos Seguimos, seguimos disparando ¿Y ahora qué le está pasando? Lo que nos faltaba Vamos, 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 vamos Nos acercamos Escalamos De este lado Y le vamos a dar ¡No! ¡Rayos! No nos dio tiempo ¡Maldición! Esto se está poniendo un poco más difícil Vamos Por acá de este lado Leo ya se encuentra un poco debilitado Tenemos hierba amarilla La recogemos Y la vamos a combinar en este momento ¡Oh, rayos, rayos, rayos! Tenemos Combinar De este lado Ya está listo Una medicina completa ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Rayos, rayos! Estuvo cerca Necesito encontrar una hierba verde ¡No, no, 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 no! Tenemos de este lado Una perca americana La cual vamos a estar utilizando Se me había olvidado Que teníamos esta perca ¡Vamos! ¡Ah! Este tipo A pesar de que es muy grande Siento que sí es un poco Rápido Porque a la vez que me doy cuenta Que está detrás de mí Está muy cerca ¡No, no, no! ¡Ah, rayos! No me dio tiempo ¡Ah, rayos, rayos! ¡No! ¡Ah, rayos! ¡Otra vez! Tranquilo, amigo Max, ayúdame Por favor Ayúdame A ser un poquito más Agradecido Recogemos esta hierba roja Por aquí tenemos ¡Ah! Aquí tenemos ¡No! Nos acaba de sacar Tranquilo ¡Oh! Vamos a incrementarle nuevamente La salud completa a Leon Porque este tipo Está a punto de darnos Un golpe muy fuerte ¡Oh, bueno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí hay que acabarnos todo el parque Recargamos nuevamente Y por aquí le vamos a dar Unas cuantas Unas cuantas Cortaditas Este, este tipo La verdad se me está complicando Un poco ¡Ah! Vamos por aquí Por aquí sé que Dejó muchas cosas Acá Tenemos Mil pesetas Diez municiones de pistola Cincuenta para la TMP Una espinela Y otra hierba verde Sí, la recogemos Claro que no la vamos a dejar ahí Y más en estos momentos Que Nos estamos viendo Muy difícil ¿Lo ven? ¿Lo ven? Me doy vuelta Y ya está ahí detrás La verdad A pesar de que es muy Muy grande ¡No, no, no! ¡Ah! Es muy rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Recargamos nuevamente Por allá estoy viendo Más Eh... Ok Una espinela Cartucho de escopeta Y mil pesetas Creo que en este momento Vamos a estar utilizando Ok La granada cegadora Creo que le va a hacer Un poco de daño De daño No, 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 no No la quise No la quise utilizar Pero pues ya la utilicé Ok Nuevamente Nos equipamos Con la TMP Y le vamos a dar De este lado Ok Nos acercamos Para poderle dar A ese bicho Que está ahí arriba Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, Leo Tú puedes Tienes curso avanzado En cuchillo Y... Y machete Ok, ok Al parecer Ya le hizo daño Ya le hizo daño Nuestro cuchillo Uy, uy, uy Se viene la grande Ok Muy bien Acabamos de checar Que se abrieron dos puertas Ahorita vamos a consultar El mapa De momento Aquí tenemos Quince mil Pecetas Uy, uy, uy Más amigos Como este Necesitamos La verdad Me pregunto ¿Qué hace Umbrella Con los experimentos? Mmm No, no No entiendo bien Si es Umbrella O ya Es esta Estos Illuminatis Los que ya están haciendo Estos experimentos Pero la verdad Se están manchando mucho Con Con Todo esto Muy bien Ya estoy viendo Que no hay nada más Por aquí Nada más por allá Checamos el mapa Ok Si Es la puerta Que está justamente Aquí enfrente Vamos a avanzar Hacia allá Ok, ok Y aquí tenemos Absolutamente Nada Ay, 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 ay Por aquí Por aquí No Creo que no Y se viene Una tormenta Lo que nos faltaba Vamos a checar Nuevamente El inventario Para ver Que es lo que nos ha dado Tenemos por aquí Hierba verde La vamos a combinar Con la hierba roja De este lado Nos acabamos casi La mitad De municiones Para la TMP Ok, ok Y vamos a Utilizar la castigadora No, 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 no Vamos a acabarnos Las municiones De la pistola normal Para que próximamente La vamos a vender Pero sin municiones Por eso Nos las vamos a acabar En este momento Muy bien Ok Nos ha agarrado La tormenta De este lado Lo que nos faltaba Créeme Leo Que estás muy Muy salado No sé No sé No sé cómo es Que esos tipos Se tienen tanto odio Si la verdad Lo único que hiciste Es preguntar por Ashley Pero bueno Ya ven que lo toman aquí Estos tipos Muy personal Que casi casi Le han soltado Un lagarto Y un tipo Lo suficientemente grande Para poder Destrozarlo Muy bien Creo que estamos cerca Oh rayos ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y estos perros ¿De dónde salieron? Rayos, 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 rayos Nos vamos a equipar Con la escopeta Oh rayos, rayos Mmm No, 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 no Vamos a utilizar Una granada cegadora Porque no creo Que me dé tiempo De poder disparar Aquí Muy bien Y ahora Sí vamos a utilizar La escopeta Ay, ay, ay Ay, ay, estos tipos Estos perros Me tomaron por sorpresa Muy bien No se rinde Y me hace falta Otro perro ¿Dónde está? Lo estoy escuchando Dime que no está atrás de mí Dime que no está atrás de mí Oh rayos Sí Estaba atrás de mí Muy bien Créeme que ni avisaron Ni avisaron Que estaban estos perros Y me tomaron Muy, muy por sorpresa Ok, ok Estamos ya en la parte De la iglesia Por ahí estoy viendo Una puerta Checamos nuevamente El mapa Sí Esa puerta Está completamente Sellada Y por allá Creo que tenemos Una llave Pero para comprobar Sí No se mueve Está cerrada con llave Por el otro lado Muy bien Entonces Avanzamos por acá No hay un nido Por aquí cerca No Pues no Y entramos Si hay un orificio redondo Quizá haya algo Que encaje en él Recuerden que en el anterior episodio Conseguimos esta insignia redonda La cual vamos a utilizar Para poder entrar a la iglesia Ay, 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 ay Estuvo Estuvo muy sorpresivo Eso de estos perros La verdad No me lo esperaba Muy bien Hemos entrado a la iglesia Es Pues Tiene el aspecto De una iglesia Pero Bueno Algo Diferente A lo común Tenemos 3000 pesetas De este lado Y por aquí Ya no hay nada más Nada más Por acá Por donde vamos a avanzar Por aquí Creo que vi Una puerta Sí Por acá Perfecto Sí Allá hay unas escaleras Muy bien Vamos a escalarlas Para ver que más Encontramos en la parte de arriba Esperemos que Ashley Este por aquí cerca Si mal no estoy La información Más reciente Que tenemos Es que sí Se encuentra en esta iglesia Pero En cual En cual cuarto Ay Por aquí Ya no se puede avanzar Más Por allá Estoy viendo Un cuadro Un cuadro De este Illuminati Ok Ok Y saltamos Bien Bien Esos cursos intensivos Que te dieron Ahí en la corporación Leo La verdad Te han resultado Muy Muy bien Y aquí tenemos Al parecer Otra especie De puzles Que luces De colores Eliges Tenemos R Me imagino Que es de rojo B de verde Y ya de azul Podemos combinarlas Ok Ok Vamos a seleccionar La roja Creo que tenemos que hacer Ese símbolo Que está en la parte En la parte De en medio Ok No creo que vaya así Muy bien Va de este lado De este lado Ok Le damos atrás Ahora vamos con El color verde Tengo mis dudas Si está exactamente Así Creo que lo vamos A dejar así Y vamos por El color azul Sería aquí Sí Le damos atrás Y combinar No 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 Combinar Dime que sí Dime que sí No ha ocurrido Absolutamente nada Entonces vamos Vamos con el color Verde Creo que es el único Que nos hace falta Ok Ok Creo que va así Muy bien Le damos combinar Nuevamente Perfecto Le hemos dado A la insignia Y se abren Se abren Dos puertas Más Ok Vamos a avanzar Por acá Con mucho cuidado Tenemos aquí Dos barriles Esperemos que nos den Algo muy útil 30 de TMP Y otra granada Incendiaria Muy bien De hecho sí Está más que perfecto Ya que es lo que nos Lo que nos hacía falta Esa Esa Munición De la TMP Si mal no estoy Se abrieron Las puertas Que están en la parte De abajo Entonces De momento Vamos a saltar Por acá Y vamos a verificar Que efectivamente Uy 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 Por aquí Acabo de ver algo No Fue mi imaginación No vi absolutamente nada Por acá Tenemos Otro barril Esperemos que nos dé Algo perfecto Granada Segadora Muy bien Y por allá No hay absolutamente Nada ¿En dónde se abrieron Esas puertas? Por aquí tenemos Este símbolo Está en todas partes Me pregunto Si será una religión De esta parte Del país Pues al parecer Sí amigo Al parecer Sí No Pues no veo Las dichosas Puertas Ok Entonces Vamos a subir Nuevamente Para verificar Que estén En la parte De arriba Escalamos Y amigo Créeme Apúrate Porque Ashley Está Prisionera Por aquí cerca Sí Sí De hecho Está aquí La puerta Ok Ok ¿Ashley? Tranquila ¡Honeygan nuevamente! Es Leon He succeeded In extricating My subject Good work Leon I'll send a chopper Over right away Where's the extraction point? There's another trail That you can take To get out of the village The chopper Will pick you up Beyond there Got it I'm on my way Ok amigos Hemos Tenemos aquí Otras instrucciones Muy bien Estas instrucciones Si las quieren leer Nada más Pausenle al video En este momento Para que la lean Detenidamente Muy bien Hemos rescatado A Ashley Que es la Principal razón Que estamos aquí De momento Vamos a dejar Este episodio Aquí Recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Y regalenme Un like Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!